Así es compañeros en el estudio, saludos a toda la población hondureña. Bueno, esto a causa de las tormentas que se están registrando en el sector norte del país, esto es como resultado de esto, de este fenómeno tropical y es que parte de este cerro, este deslave ha obstaculizado el paso vehicular y de personas en este sector de la CA13 que conduce desde la aldea de Cuyamel hasta el sector de Corinto. Pero está obstaculizado el paso, ya se ve que hay una muy buena cantidad de personas que están afectadas y mire, como muestra un botón, aquí hay un carro que trae leche, leche, vamos a intentar platicar. Amigos, ¿ustedes qué llevan aquí? Jalar leche del otro lado. ¿Esto lo hacen todos los días? Todos los días. Prácticamente hoy están perdiendo. Sí, están perdiendo esto. Bueno, el llamado entonces a las autoridades que manden inmediato una retro aquí para habilitar el paso. Sí, es así porque no podemos estar así. ¿Para qué empresa jalan ustedes? Lacti, Juanita. ¿Su nombre, amigo? Kevin Humart. Mire, Kevin Humart, mire, ahí va. Mire, Marge, muéstrele ahí, mire, parte de las pérdidas millonarias que generan estas tormentas en este sector porque así como ellos que importan, que exportan este producto, así otras personas están reportando pérdidas millonarias. Hay una muy buena cantidad de personas que están transitando y que van buscando llegar a Corinto también porque van a hacer actividades comerciales al vecino país. Amigo, por ejemplo, ¿usted para dónde camina? Vamos a ver. Amigo, ¿usted para dónde camina? Tiene pena. Vamos a ver, ¿usted para dónde camina? Vamos a ver, vamos a seguir platicando. Amigo, ¿usted para dónde andan haciendo actividades por acá comerciales? No, aquí lo andamos observando, aquí lo que es el pueblo de Cuyamel para ver cómo está la situación aquí, pues. Bueno, pero esto siempre ha pasado, ¿ah? Sí, siempre. Cuando estuvieron las tormentas de Eta y Ota fue allá en un lado que le llaman el Comal, antes de este derrumbe que está aquí. ¿Aquí cómo se llama exactamente? Aquí, pues, lo más conocido es como casi el desvío de la polqueta que les dicen porque ellos cargan más adelante. Ok. Bueno, en el caso de este problema, ¿qué es el llamado a las autoridades que manden aquí para habilitar el paso? Sí, así es. Hay que hablarle al alcalde ahí que traiga unas dos máquinas ahí para que puedan limpiar rápido aquí porque el tráfico está ya bien parado. Así es. ¿Su nombre, amigo? Jorge. Jorge, Marge, vamos a caminar. Caminemos para que mostremos y le hagamos una idea a la gente que transita por acá cuál es la forma en la que, pues, únicamente caminando se puede hacer este paso en este sector de la aldea de Cuyamel. Mire, aquí está obstaculizado el paso porque se ha venido abajo este cerro. Por aquí vamos a intentar caminar sobre esta tierra que está sobre la CA13. Mire, obstaculizado, Marge, hasta ahí lleguemos. Del otro lado ya hay una buena cantidad de personas que están esperando que les habilite el paso. Así que el llamado, repito, a las autoridades correspondientes y a todos los vecinos de los sectores de Tegucigalpita, que son una de las aldeas más afectadas, cortecito. Por favor, en momento de evacuar, no hay que hacerlo hasta horas de la noche, hay que hacerlo de día y, además, mantenerse alerta de todos los comunicados de COPECO. Compañeros, cerrado el paso, la CA13, a la altura de la aldea de Cuyamel, esto porque se ha venido por este deslave y que está obstaculizando el paso en este sector del municipio de Omoa. Si no hay preguntas, imágenes de Marge Betorellana. Volvemos con ustedes hasta los estudios en Tegucigalpita.